Y Fundemás inauguró la cuarta semana de la responsabilidad social empresarial con la participación de Oscar Arias, expresidente de Costa Rica. Durante su intervención, el exmandatario urgió al gobierno y al sector privado a crear un diálogo transparente para solventar los problemas del país. Dialoguemos por el salvador que queremos. Bajo este lema arrancó la cuarta semana de la RSE organizado por Fundemás. Tenemos que tener toda la madurez de poder escuchar, escucharnos el uno al otro, de tener la humildad de ser criticados. El evento fue inaugurado por el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1987. Un país que aspira a ser cada vez más rico debe tener también un debate cada vez más riguroso y sofisticado. Arias insistió en que tanto el gobierno y el sector privado deben ceder para llegar a acuerdos y aquí los políticos no se quedaron atrás. El gobierno tiene que entender que acabada la Guerra Fría, acabado el comunismo, el generador de riqueza fundamentalmente es el sector privado. Insistió en un diálogo transparente y sincero. Todos tienen que ceder. Uno en una negociación consigue lo que puede, no lo que quiere. Es decir, es muy difícil llegar a una mesa y decir, esta es mi posición y de aquí no me muevo. Y eso precisamente es lo que le falta al gobierno, dijo el presidente de la ANEP, quien lamenta que el Ejecutivo diga una cosa en la mesa y otra fuera de ella. Algunas veces lo que sucede es que las soluciones se nos imponen, no se nos preguntan. Y a veces las soluciones que se nos imponen quizás no sean las más adecuadas porque no se han oído o no se han tomado en cuenta otras opiniones. El doctor David Escobar Galindo fue uno de los firmantes del acuerdo que frenó la guerra en el país. Asegura que por hoy la paz sigue siendo un objetivo por el que hay que trabajar duro. Por eso son necesarios los acuerdos sólidos en los temas más relevantes. Es decir, con actitudes y con decisiones coherentes. Y creo que eso es lo que está faltando en este momento. Tenemos que cambiar de actitudes y tomar decisiones. Y para eso se necesita evidentemente que haya entendimientos nacionales. En su intervención, el exmandatario costarricense pidió a los jóvenes involucrarse en la política y participar en la toma de decisiones. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.